Adquiera hoy mismo un audiolibro con el título de su preferencia y forme su colección. Para este y todo momento, un regalo excepcional. La alegría de vivir. La forma más sencilla para cambiar y mejorar su vida y la de quienes le rodean. De venta, en puestos de revistas, tiendas y librerías de prestigio. O llame a Ventel. Audiolibro. Otra forma a la cultura. Pídalos a su voceador.